Bueno, voy a confesar, voy a hablar en general, amigos, yo me considero una persona chévere, tranquila, una persona, se podría decir que una persona que no jode a nadie, que tampoco busca que me jodan, y puta, y vio mi vida tranquilo, como creo que lo estamos haciendo todos aquí. Si hacemos nuestro contenido, es nuestro contenido, con nuestra esencia, con nuestro estilo, y puta, y lo disfrutamos y lo compartimos, y en fin, amigos, estamos todos para apoyarnos y no hablar mal de contenido de otro. Bendiciones y suerte para lo que hagan, y pues, puta, si tienes algún problema o algo, o tienen algún problema, el chat o todos, háblennos, de verdad, puta, llámenos, o sea, o díganos si no les gusta algo. Eso sería lo más razonable, lo más profesional. No voy a empezar a tirar, tirar y tirar, amigos, se puede conversar, se puede arreglar, se puede manejar. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero les doy un consejo, muchachos, tirando mierda, no, 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 es bueno, porque el karma existe. Así que, tranqui, amigos. No hay rencor con nadie, no hay nada con nadie, ¿vale? Sé que en esta casa no todos somos perfectos, pero, pero, estamos en lo nuestro, en lo nuestro, por favor. En lo nuestro, ¿vale? En lo nuestro. Y no somos ni más ni menos que nadie, no somos ni más ni menos. Y creo, el hecho de que uno se tenga más vistas, o sea, o haga mejor contenido, o haga mejor otro, no considera de que, puta, seamos más o menos que el otro. Hay momentos, muchachos, hay algo que se llama el prime, existe el prime, y así como todo lo que sube baja, y algún día va a bajar, y, puta, yo estoy tranquilo, sé que he tenido mi momento de mis 3.000, 4.000 espectadores, he tenido mis años, ¿no? Hemos tenido logros en conjunto también, con The Barrio, 1.200.000, en YouTube, puta, o sea, hemos hecho muchas cosas, hermanos, hemos trabajado duro. Pero tampoco, nunca me han visto a mí, o sea, tirar de que esto, de lo otro, de lo otro, nada, amigos, o sea, la vida continúa, tengo tantos años en esto que a mí me vale madres, pero, consejo, amigos, si algo hay personal, algo que te molesta que hagamos nosotros como casa, o que yo, o que caña, o alguien, lo más razonable, y lo más bonito, y lo más profesional es una llamadita, un comentario, ¿no? Oye, Jefra, puta, no me gusta que estén haciendo esto, lo otro, conversamos, ¿pero qué, mi kin? Pero, papá, papá, y listo. Gracias, gracias, mis kinés, solo quería dar eso, nada más, ese consejo, muchachos, ¿no? Vivan la vida, sean felices, importa eso, nada más, amigos, sean felices. Y sé que toda la gente que está aquí mirándome, tal vez todos pasamos problemas, ¿vale? Nadie acá pretende destruir a nadie, solo nosotros estamos activos haciendo nuestro contenido, y como cualquier persona queremos crecer, como cualquier creador de contenido queremos crecer. Y, puta, y nunca lo hacemos, tal vez nunca lo estamos haciendo, opacando a otros, o intentando tirarle a otro, a otro. Tal vez, en algún momento, dijimos comentarios, o cometimos algunos errores, pero, disculpas, pero yo considero que no son tantas como las que nos están empezando a tirar. Y seguimos, y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, gente, por malos entendidos, se los puedo jurar, por esta, por malos entendidos, ¿verdad? Supuestamente la casa ha ganado enemistades por putos malos entendidos, ¿vale? Te voy a decir una cosa, hermano, malos entendidos, el que busca encuentra. Si tanto nos odias, averigua, amigo, averigua, y cuando sepas toda la puta verdad, ahí vas a decir, puta, con justa razón, y esto pasó, pero con puta, justa razón, y sé que ya lo saben, seguro, con el tiempo, pero bueno.